¡Ai, si te salta! ¡Esto es el estigma! ¡Es de Potos y Bolivia! ¡Za, za, za, zara! ¡Uvete! ¡Ai, si te salta! ¡Za! ¡Lo máximo! ¡Dónde se los primos por siempre! ¡Un ganado! Una linda que llenita me ha robado el corazón Una linda que llenita me ha robado el corazón ¡Dice! ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! Me ha robado el corazón ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! Me ha robado el corazón ¡Ai, no sé, no sé qué hacer! ¡Así, así se baila! ¡Eso! 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 ¡Una linda que llenita me ha robado el corazón! ¡Una linda que llenita me ha robado el corazón! ¡Una linda que llenita me ha robado el corazón! ¡Más fuerte! ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! Me ha robado el corazón ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! Me ha robado el corazón ¡Eso! ¡Eso! ¡Rita! ¡Sulfaciones! ¡América Producciones! ¡Un cariño! ¡Dice! Ya no como, ya no duermo Solo pienso en su amor Ya no como, ya no duermo Solo pienso en su amor ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! Me ha robado el corazón ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! Me ha robado el corazón ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! Me ha robado el corazón ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! Me ha robado el corazón Así se estigma Así se baila No me estigma Irbanos no pierden ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Buenos días a los aplausos, señores! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso, señores! El invitado más alegre, ver dónde está, que alza la mano